Tus niñas, allí en la casa de mi mamá, veo hasta 5, 6, 7 todas las noches muriéndose por la luz. Porque como que se pierden. Pero como que no alcanzan a llegar a la razón, se pierden. Salen digamos a las 5 y a las 5 y media que vuelven ya no vayan en el camino. Se quedan en la... como todo insecto tiene como... La luz, los atractivos. Se van para ahí y pierden. Yo todavía no se la tengo buena. Mira el gran pedrero ahí. Nayeli, la guan te dijo Nayeli vos ya podés empezar tus días normales. Lo único que tenés que hacer es tener precaución. Es lo que te dijo la guan. Estoy normal aquí con ustedes, pero ando normal porque no me quedaba ya. Fíjate que yo soñé que... de verdad así. Fíjate que soñé que un día bien así emocionado me iba a ir yo va. Y le dije todavía a Chugar yo, hey, mirale, al estar las cosas. Le dije yo, y cambiémoslo. ¿Y estaban quemadas todas? No, y vámonos. Míreme y voy viendo que las cajas botadas y vacías y así iba alguna. Y una, dos me habían dejado nada más. Así todo botado. Y me dieron ganas de llorar. ¿Ah? Este es el barbasco. ¿Barbasco? Ah, es el que decir que queman a los... Se me chupen. Envenenan. Envenenan a los pescados. Sí. Ah, ¿y por qué está la vía del río? Pues porque es barbasco. Aquí se cree que no sabe la gente. O sea que si una raíz de esa estuviera tapando ahí, se mueren todos los que están ahí. Solo tienen. Se machuca. Y la lejía que despide, ese es el... Como leche. ¿Y quiere hagamos la prueba? No, no, no. ¿Y si un humano se la toma? No. Se muere. Ya puedes saber que le puede pasar. No, tal vez es variado o algo así. ¿Y se acuerda cuando venía, cuando Domingo para Todos hacía ese programa de que uno tenía que recoger las bolsitas de lejía? Que es lo malo de la gente, mire. Mira, aquí en este pedacito se puede ver todos los... Y creerlo que con esa intención lo hacía ese programa. Para hacer conciencia. No ibas a llevar una bolsita de esa en los ríos. Ah, pero no sabían dónde iban a pasar para eso. La gente la tenía que tener en la casa por si pasaban. No, es que anunciaban. ¿En qué lugar va a gastar? En el programa de Domingo para Todos anunciaban. A veces pedían a la barra, a la presencia o a la frontera. Pues mi mamá iba a cambiar. Y a veces les daban... O depende de la cantidad. Guacales también. Le daban del mismo producto a uno porque le daban guacales de esos así. Y yo iba a... Con rinzo, jabones y lejía. No había gente que ganaba hasta acá. Domingo para Todos. Todavía existe Domingo para Todos. Sí, todo. Después que el gordo Max... Pero mire qué lástima, ve. Después del gordo Max se salen y se cojan. Miren esto. Ya murió. Ya murió. Mire, qué lástima ver todo esto, ve. ¿Para qué quería echar una eco? El gordo de Domingo para Todos. Miren, ve. Ya que somos todos y sentamos la misión de quitar todo este montón de bolsillos. Así, rapidito, entre todos. No, eso es lo que están para... No, yo digo las bolsas de... La gente es lo más fácil para la... Sí, no, demasiado. No dejamos parte del problema. Si dejamos parte de la solución. Con eso me diga mi mamá, no vayas al río. Y mirá, se ve que solo la gente que lava aquí tienen todo esto acá, ve. Solo los que lavan este pedacito de acá. Por favor, no tienen lavar. Esa mirada, sapo, esa es de Rizzo, ve. Cama, hasta los gama. Y también, marxia espuma. Pero la Camila aquí viene a lavar a... No, no hay. ¡Vos sos! No lavo en mi casa. Vaya a ver, ahí es donde... Ya, ahorita vamos a ver. Miren, ve. Veo que la gente sí está muy inconsciente porque... El río tanto que no gira y miren cómo lo tienen de todo esto. Pero solo este, solo la... No, ni sé quiénes son los que vienen a este pedacito, pero aquí son la gente más. Lo que pasa es que como está el tapón, las que vienen de arriba... No, fíjate que no, porque si no, en cada tapón se hubiera eso. Quitate, quitate, quítate, pase, pues. Hijo, hay tu un pocito de los que siempre... Vamos a tomar agua. Ah, tomar agua. Ah, pues quiere tomar agua. Los que hacen agarrillos y los que decíamos que íbamos a hacer agarrillos. Ajá. Esa güerrita. Deja si toma, damelo. ¿Vas ahí, toma, va. Esa güerrita, quítate, 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 quítate? Pase, 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 pase. Pase. Rehunámosle en un lugar para... En esa piea está la fresa, hay que ver cuánto. Fresa. Está otra de chugar. Con el palito que estaba jalando. Y le dejamos por ahí una nota a la gente, por favor, recoja su basura. Tal vez entiendenme. esta también se va aquí imagínense que yo tengo un río cerca yo quisiera que fuera de agua limpia para irme a bañar esto también se va esto es basura aquí está otra que no la vieron aquí está otra que tampoco la vieron es que ya no nos sirve la vista es que se pasan me acuerdo que de esta raíz me agarraba yo cuando estaba bien crecido el río ahí me salvaba yo en esa rama y en estas raíces sería bueno te traer un rotulito y poner para no botar y sería bueno imagínese el montonazo más lo que falta no hay que llevarla yo no quiero ver que tanto lo que había en un pedacito a ver que tan chuca la gente de aquí mire desde el puente hasta el otro de la dinita sería bueno pero eso porque no es solo de recoger la basura sino de poner rótulos si puede un día antes de la tarde puedo andar perifoneando y la gente que quiera ayudar que quiera unir también y yo puedo perifonear un día para que la gente que quiera ayudar porque no es el cambio está bien si puede hacer vamos por el cambio ah mire y después de la gente los venimos desde ahí arriba desde el perón no malo esta es la delicia el más sucio también el rosario este de naranjo este de naranjo ah de de... toda la gente hace lo mismo como los amos tienen para la tortuga una tortuga que gran tortuga salga a recoger esa cosita de champú también que es basura por favor hagamos conciencia este es lo bonito de bañarse en el río mire ve y en la otra igual está llena también yo no quiero que venga a lavar deje basura en el río porque ahí puede que también haya un llamado amigo para todos también hay un amigo para la empresa un llamado para la empresa antes esta empresa te daba cosas ZEDEC también la gente se motivaba y no dejaba esto tirado reunía 25 de estos y le daban un premio ahora por favor motivemos mire la otra el montón que trae sugar con otro tipo de material con el agua y el para arriba está lleno no vamos a venir a limpiarlo necesitamos que pongan de vuelta eso no serios los bichos los vamos a la misión no somos serios los bichos deberíamos dar nuestra misión de venir a limpiar cualquiera también el 4k voy a poner una recicladora de plástico que la podemos llevar ahí la podemos dejar a la camila en la casa le digo a julio que yo pensé que a julio mira la cara es tóxica está poniendo llave en el bolsón de julio y lo más difícil es que después piensa que todos los hombres somos igual que él y lo más difícil es que después piensa que todos los hombres somos igual que él este hombre tenía que ser por eso un poema más díganle otro poema para contestarla conténtenla, conténtenla ahorita vaya vaya bueno yo me voy a dar la verdad que ver ahí la primera discusión hola 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 escuche escuche la plástica es entre ellos me está agarrando las piernas dejate de paz que me estabas tocando pedirle una disculpa a Lipe pedirle una disculpa ya va a llorar llora y te va a creer comencé la Lipe está llorando la pobre Lipe y la que me está diciendo ya no me voy a ir los domingos con ustedes porque aquí no se quería quedar con Lipe hay que le vaya bien con Lipe y le voy a un mal ¡fuee! ¡pamado! rebuscate por convencerla parate de ahí anda a traerla ¡seguila! anda parate y anda a seguirla Lipe yo te he visto como estaba dale Puy dale Puy no hombre papá después mira pues mira pues mira pues me lo están tirando no hombre vos también que hubo esta relación seguila papá seguila seguila amarrala a mí las apeladas huyan seguila lluvia haciéndose caballero aquí vive pues Camila más allá más arriba aquí no así hubiera después sigamos nuestro camino como yo le llamo como el diablo pones a poner pruebas el río estira aquí también yo pero cuando hemos venido a ver la creciente no he visto yo aquí más grande de lo normal por este lado y luego ya recto por la norma aquí está buena para hacer una sequía tira el agua aquí es que era aquí mire es que era aquí y agarraba llave no era aquí sino que era aquí por allá allá déjenme ver para que no era río hasta allá andaba con razón de ganar peñotas por acá también pero es que yo creo que pero cuando abrían que lejos del río no así quedó pues y vamos a ir a traer una bolsa según yo según yo me trae una bolsa a la casa donde la pues sí pero a dónde voy a traer la bolsa ahí ya lo va a dar una bolsa lo voy a traer digo